Hola, bienvenidos a Objetivo. Hoy les saludamos desde la delegación del Gobierno en Aragón, lo que en 1981 era el Gobierno Civil. Por aquel entonces, Ramón Sainz de Baranda era el alcalde de Zaragoza y muy cerca de aquí, el día que vamos a recordar hoy, en La Lonja, se inauguró una exposición sobre la Guerra Civil. Este triángulo de edificios fue un hervidero de nervios aquel día, como toda España. Mañana se cumplen 40 años del 23F y hoy en Objetivo recordamos con algunos de los aragoneses que vivieron aquellos hechos de una forma muy intensa, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, con los diputados aragoneses que estuvieron esa noche en el Congreso, un Congreso secuestrado durante horas. Estaban entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor, como si estuviéramos en el siglo XIX, gritando quieto todo el mundo, quieto todo el mundo, y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía, estejero. El momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo, se los llevaron a la sala de los relojes. Entonces pensamos, esto se está poniendo mal. Pues cuando yo salgo, llamo a la familia, digo, llego a tal hora, dicen mis padres que tenemos a buscar, llego al avión y no estaban mis padres, solo se estaban mis padres y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votante general UGT, que no iban a recibir a Antonio Piazuelo, iban a recibir a su diputado porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba, pero se emociona y te marca para siempre. Y es que a los cuatro días España se echó a la calle para defender la democracia. Enseguida les ofrecemos el reportaje completo. Antes nos detenemos en el auge de lo ecológico. El Comité Aragonés de la Agricultura Ecológica ha cumplido 25 años. En Aragón se ha pasado en este tiempo de cultivar unas 5.000 hectáreas destinadas a este tipo de cultivos a 67.000 y aspiran en 2030 a que la agricultura ecológica suponga el 25% del total. Hoy pisamos el campo, pero también los supermercados, porque sabemos lo que compramos, que hay detrás de una etiqueta o un sello que dice ecológico. Hoy en Objetivo hablamos de nutrición, de ecología y de precios. Ecológico, biológico, orgánico. Tres términos que invaden escaparates, lineales de supermercados y marcas de productos. La variedad ecológica aumenta a la misma velocidad que sus productores y sus consumidores. ¿Creen que son más sanos? ¿Están comprometidos con el medioambiente? ¿Son más caros? La respuesta no es simple y tiene su propia lógica. De estas 15 hectáreas de viñedos salen unas 60.000 botellas de vino ecológico. Hace 22 años Antonio cambió la agricultura tradicional por la ecológica. Entonces no tenía claro qué era ni cómo se hacía. Hoy las características de su producción están claras. Una que todos decimos siempre es que ni puedes usar unos abonos de síntesis, o sea, abonos químicos, ni puedes usar productos químicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de herbicidas, insecticidas, lo que tienes que hacer es usar productos naturales. Se recomienda estiércol, se hace abonos en verde. Con eso, ¿qué generas al final? Aporte de materia orgánica a la tierra. Esta es su seña de identidad. Este logotipo acredita que lo que vamos a consumir es ecológico. Previamente los productos han pasado por controles y certificaciones en todos los procesos de elaboración. Así conocen si su producción ha podido ser contaminada con químicos. Se empieza, por ejemplo, en campo, pasando inspección de campo, llevando un control, hay que llevar un control y te exigen lo que serían unos justificantes de semilla usada, de abonos aportados, y el producto sigue los mismos pasos. Hay que coger una trazabilidad desde el inicio, que se sabe que esta lenteja, este ternero, esta carne, de qué vaca ha salido, por ejemplo, de qué oveja ha salido ese corde. Estas certificadoras hacen unos análisis, unos determinados momentos, sobre todo al inicio del proceso de inscripción en el registro de agricultura ecológica, pues hay unos plazos y hay una serie de inspecciones más constantes y luego se producen inspecciones todos los años y en todas las cosechas para verificar que no hay determinados residuos de productos en esos alimentos. Una vez que ya ha pasado eso, pues los controles son los habituales en la cadena alimentaria convencional. Tienen que tener las mismas garantías para el consumidor. El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica ha cumplido 25 años. En 1995, cuando se creó, se inscribieron 101 productores. Hoy son 1.100. Entre ellos, un lugar donde la agricultura ecológica ya es mayor que la convencional. Léfera. No fue difícil entrar en agricultura ecológica. Nuestros bajos rendimientos también tenemos menos plagas y menos problemas. La entrada tan fuerte fue porque somos una comarca muy pobre. Nuestra aridez, de alguna manera, nos ayudó a transformarnos a ecológicos. En Aragón hay 67.000 hectáreas de producción ecológica. La comarca Campo de Belchite es la que más superficie destina. De hecho, el año pasado se cosechó más cereal ecológico que convencional. Por este almacén pasan cereales y legumbres cultivadas en 800 hectáreas de la zona. Aquí las limpian y empaquetan para cerrar un círculo de producción completo. Se hace una semilimpia, digamos, y ya va a ser o meter en Big Bag sacos de 25 kilos, de 10, o el paquete de medio kilo, que es el que se compra actualmente en la tienda ya. Pasillos, córners y estantes que se diferencian por completo del resto del supermercado. Cada vez son más grandes y acogen a más productos de más marcas. Pero no por estar en la zona verde son más saludables ni más sostenibles. Bajo esta denominación se incluyen tanto las materias primas, hablando por ejemplo de manzanas, como de productos elaborados con ingredientes de agricultura ecológica. Esto puede ser, por ejemplo, unas galletas ecológicas que bien sabemos que no son alimentos tan saludables. Para mí, ecológico no es sinónimo de sostenible, porque por muy ecológico que sea un aguacate de Perú, si viene del otro charco del mundo, pues al final no es un producto sostenible. El precio de lo ecológico también entra a debate. En la mayoría de las ocasiones estos productos son algo más caros porque la oferta es menor a la convencional. A ello se suma el sello que los acredita. Un agricultor con 100 hectáreas de ecológico paga en torno a 800 euros al año por la certificación. Si además elabora y distribuye, la cuota aumenta. Frente a estos números y etiquetas, la decisión de comprarlos o no está en el bolsillo de cada uno. La alternativa convencional también puede componer una dieta saludable. Priorizaría más el consumo de proximidad, del poder ir, por ejemplo, a lo que estábamos hablando, al mercado agroecológico de Zaragoza o pequeños productores al final que tienen su campo, su terreno, que te puedas aprovechar de ello y a lo mejor dejarnos de etiquetas que muchas veces es lo que estás pagando. Un sello de calidad, pero que realmente a lo mejor igual no lo es tanto. Depende de en qué venga, si viene en plástico o no. Nos preocupa que al final todo quede en un nominalismo, en poner simplemente un nombre, una palabra delante y con eso ya olvidarnos de todo lo demás. Y que si alguien quiere comprar un producto bio, sepa exactamente qué significa producto bio. Eso no significa que esté comprando, en muchas ocasiones, está comprando un producto que sea exactamente igual que otro que está al lado, más barato, pero que no pone bio. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Quienes eligen ecológico saben dónde y a quién comprarle. Conocen las redes de distribución y cuentan con productores de confianza que les aseguran la calidad y, sobre todo, proximidad de los productos. Vamos a probar las coles de Bruselas. Te voy echando de ahí. Sí. Desde hace 11 años, la muestra agroecológica de Zaragoza es uno de esos lugares de confianza. Muchas gracias. Vamos a probar. Pizza de manzana golden, espectacular, del Valle del Jalón, originaria. Criamos de toda clase de frutas. Empezamos en mayo con el albaricoque y ya tenemos albaricoque, el cerezar, ciruelas, paraguayos, neztarinas. Yo he sido agricultor. Dentro de la agricultura dedicado a la fruticultura, ¿vale? Y desde he criado. Y estos son circuitos que he montado para hacer una venta directa entre los productores y el consumidor. ¿Qué es lo que hay que tratar? Pues tratar de evitar intermediarios, tratar de evitar residuos, tratar de evitar desperdicios. Así todos son productores muy cercanos. Todos de... Platican de todos de Aragón. Muchos de Zaragoza, pero también hay gente de Huesca o, en mi caso, de Teruel. A las 7 de la mañana hay gente haciendo fila aquí en el mercado. O sea que hay muchísima gente concienciada y con muchas ganas de comprar producto ecológico y directamente al agricultor, porque también les gusta conocer a la persona que lo cultiva, que lo vende. Nos gusta comer sano y bien. Aunque muchos me dicen que es una tontería, pero no es una tontería. ¿Sabes? A mí me gusta. Llevamos 10 años. En mi casa nos gusta comer sano y entonces venimos todas las semanas. Llevamos viniendo dos años, dos años y medio. Y venimos aquí, pues, primero porque nos encanta la fruta y la verdura, el sabor y cocinar este tipo de alimentos. Lo que puedo lo compro aquí. Porque vivimos en delicias. Nos cogemos el autobús y venimos con el carro. El producto es muy bueno y estás invirtiendo en tu salud porque un producto con menos contaminantes, desde luego, es una inversión en tu salud a largo plazo. Una elección de salud no menos sana que las hortalizas y frutas convencionales. A veces algo más cara y no siempre de cercanía y sostenible. Los productores ecológicos son conscientes de ello, pero ya idealizan un futuro en el que su producción vaya directa de la tierra al carro de la compra. Sin trampas, sin trucos y sin tragos. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Había listas negras. Está clarísimo que había listas negras. Vamos a dejarlo en listas negras para detener. Políticos, sindicalistas, algún profesor de universidad y algunos periodistas. En el jueves tuve el dudoso honor de contarme, por lo visto. Teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta. Alerte a los compañeros que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de estado y pues empezó a recoger documentación, fichas. Esperamos un objetivo claro dentro de los golpistas. Nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar. La consigna era tres días mínimo. Todo el mundo teníamos que permanecer ocultos. El 23 de febrero de 1981 la democracia española era muy joven y vivió su momento más difícil. Todo comenzó sobre las seis y media de la tarde y terminó menos de 24 horas después. Mañana se cumplen 40 años del intento fallido de un golpe de estado en España, del 23F. Hoy en Objetivo 5 de los 14 diputados que entonces tenía Aragón en el Congreso nos van a contar aquella noche con todos los detalles. De forma paralela otras voces aragonesas que también vivieron en primera persona aquellos hechos nos van a contar qué ocurría mientras en Zaragoza, Huesca y Teruel. Así fue el 23F en Aragón. A principios de 1981 la tensión social en España hizo tambalear al gobierno. Paro, huelgas, terrorismo de ETA y de grupos de ultraderecha marcaban el día a día. Los nostálgicos del recién acabado franquismo mostraban su malestar por la presencia de comunistas y socialistas en el Parlamento. También por la aprobación, por ejemplo, de la ley del divorcio. El ejército conservaba la estructura anterior, que daba un gran poder a los mandos militares. El 29 de enero el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, dimite. Varios generales aprovechan esa situación para dar un golpe de estado en el día en que el Congreso elegía al nuevo presidente. Era un lunes, 23 de febrero. ¡Y es que estoy al punto! Si no fuera por el confinamiento, ya estaría esquiando ahora. Sí, pero no se puede. Chico, cuánto tiempo sin veros. Sí, ¿qué tal? Mirad, y escaño, y pasen unos cuantos años, Ángel. Estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor, como si estuviéramos en el siglo XIX, gritando quieto todo el mundo, quieto todo el mundo, y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía, es tejero. ¡Quiete todo el mundo! En aquel momento vimos los cuidos y lo vimos entrar, y lo reconoció enseguida. Tejero, lo vimos enseguida. Me senté y ese fue el principio. Teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta. Alerte a los compañeros, que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de Estado, y pues empezó a recoger documentación, fichas. Esperamos un objetivo claro dentro de los golpistas. Nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar. La consigna era tres días mínimo, todo el mundo teníamos que permanecer ocultos. Aquí quedábamos en aquel momento tres periodistas y tres estaban en jaca, porque aquella tarde tuvo lugar la inauguración de la universidad. Estaba colaborando en la universidad en jaca. Esa tarde, bueno, pues el equipo policial que llevaba la seguridad de la universidad, vimos cómo algunos cambiaban de su arma corta a arma larga. Vimos que se posicionaban en balcones o de la universidad, incluso en alguna galería que rodeaba el edificio del Palacio de Congresos. Todo se recogió en mi casa, todos los libros, cuadernos, apuntes, agendas, todo. Mi padre lo metió en un saco de plástico y se lo llevó a enterrar a la era. Hubo un compañero, Ramón Justes, que recogió con el presidente de la agrupación del PSOE, Ángel Gallego, toda la documentación de fichas, de los afiliados del PSOE. Este lugar era en aquel momento la sede del capitán general de la quinta región militar. Los que habían montado el golpe esperaban que se fueran sumando. Y este era uno con el que contaban. Antonio Elice Guiprieto era un general de eso que conocemos hoy en día con la denominación de Ultra. Era una persona muy afín al régimen anterior. En 1981, el descontento de los militares ultra llega a su ebullición. Y hay varias razones. El proyecto de amnistía militar. Y a ello se sumó, por supuesto, la intensidad del terrorismo etarra. También influye ahí la tramitación de la ley del divorcio. Y también el proyecto de los distintos estatutos de autonomía. Porque para muchos de estos militares ultras, esto significaba la desintegración de la unidad nacional. El momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo. Se los llevaron a la sala de los relojes. Entonces pensamos, esto se está poniendo mal. Yo era de las convenciones de que no se iban a fusilar. Y por lo tanto, la idea fundamental que tuve desde el principio era que si en cualquier momento, en cualquier descuido, cuando nos transportaran los autobuses, porque pensaba que allí no iba a ser, podía escapar, intentar llegar a la embajada de Venezuela, que conocía la dirección y conocía al embajador y pedir asilo. Yo vi ametralladoras, yo vi militares, yo vi fusiles, yo vi a un coronel ahí en medio, yo vi al Muñecas, que lo conocí de aquí en Zaragoza perfectamente, saliendo de la autoridad militar competente. Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, este es en Tractilos. Nos decía, esténsen todos quietos, no se preocupen ustedes, pronto vendrá a hacerse cargo de esto una autoridad militar, por supuesto, con lo cual todavía nos acongojaba más, por supuesto. Me encontré con que la plaza de Aragón estaba floteada por militares armados. Intenté hacer mención de arrancar y me encontré un CEDME, un fusil CEDME, metido, la bocacha metida dentro de mi coche. Yo me puse en contacto con el periódico Levante, que era de nuestra misma cadena del movimiento, en Valencia, y le dije, oye, ¿cómo está la situación? Dice el redactor jefe, pues mira, encima de la mesa tengo un fusil ametrallador de un cabo que ha tomado, porque en Valencia se tomaron todos los medios de comunicación. Me desplacé a Zaragoza con otros compañeros y apareció un teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Monserrat, nos dijo que estábamos locos, que qué hacíamos ahí, que en pocos minutos íbamos a ver los panques en la calle, como pasaba en Valencia. Ramonza y de Baranda lo que hizo fue acuartelar a la policía municipal para que defendiese el orden constitucional. Fue uno de los pocos que tenía conexión por vía telefónica con Francisco Laina. Francisco Laina había sido gobernador civil de Zaragoza y esa tarde estaba en el Hotel Palas, donde se había constituido una especie de gobierno paralelo. Entonces habla con Laina y esto le sirve un poco para infundir ciertas dosis de tranquilidad, sobre todo al resto de los alcaldes de Aragón. Luis Pinilla Soliveres, general director de la Academia de Zaragoza. Es él el que llama a Elíceri y es él el que le dice, mi general, sabemos lo que está pasando y tú y yo sabemos de qué lado estamos. Le está diciendo claramente que la Academia estará en contra del golpe, que la Academia estará a favor de la democracia. Hubo un momento de mucha tensión, si la prueba se suspendía, la universidad se suspendía o no. Hay que pensar que había competidores o deportistas de los países del este. Eran países bajo el ejército, bajo el ejército comunista. Entonces, bueno, había una preocupación especial en su protección. Habían sacado las topas y unas velas para decir que si se lleva la luz que le prenderían fuego a aquello. Yo que había estado llevando tres meses antes todo lo del incendio del doctor Coronel Aragón, además de que mi profesión, soy ingeniero técnico, sabía un poco de qué iba el tema, lo que es el efecto chimenea y lo que es lo que iba a ocurrir allí. Que fue cuando le dije a Ángel, nos vamos al bate y a la vuelta subimos atrás del todo. Que allá hay una puerta y nos saldemos, porque como aquí se va la luz, y si le dan fuego a usted, esto es una tea. Y alguien dijo, oye, abajo hay unas grandes velas que si se va la luz podemos ponerlas aquí. Pero claro, mientras no vimos que eran las velas, pues todo el mundo pensaba que eran, pues no sé, barrenos, explosivos, alguna cosa de estas. Y eso fue un momento también en que, hombre, pues se te ponen un poco por aquí, ¿no? Pensando en qué estará pasando con los compañeros, ¿no? Porque luego nos enteramos que pasó lo que se suponía que tenía que pasar, que mucha gente fueron al cuartel de la Guardia Cívica con las escopetas a ponerse a disposición de los golpistas, ¿no? Y mis compañeros de izquierda, pues escapándose al monte a una paridera. Me consta que en otros pueblos de la provincia sí que hubo movimientos de elementos de fuerza nueva, de ultraderecha, por ejemplo el caso de Cella, donde gente de ultraderecha se acercó al cuarto de la Guardia Civil para ponerse a sus órdenes, algunos incluso con escopetas. En un bar de Alcoriza, en la carretera, habíamos denunciado que se estaban guardando armas. Todos esos movimientos en el mes de enero-febrero ya se habían ido detectando por el Bajo Aragón. Nosotros más nos preocupaban eran las cuencas mineras, cuyos ayuntamientos pues tenían mucha presencia del Partido Socialista. En el caso de Andorra, teníamos pues una alcaldía desde el año 79, el recordado Isidro Guía, un hombre muy impulsivo, que en lugar de quedarse, se salió a la calle. Por ejemplo, en Albalate, ya sabíamos, a través de la información que nos estaba pasando, de que no solamente se habían ido a presentar, sino que ya habían, entre comillas, decidido lo que era un ayuntamiento provisional y, entre comillas, decidido la gente que se tenía que detener. Ver a Abril Martorell bajar con la radio que tenía en el oído, bajar las escaleras desde allí, lo tenía en frente de mí, es que es como si lo viera, y uno de los guardia civiles, aquellos con la metralleta, dice, ¿dónde va usted?, poniéndose, y cuando llega abajo, el Abril Martorell le hace, le desvía con el dedo la metralleta y dice, tenga cuidado que se le va a disparar. Y se acerca al grupo socialista, que entonces estaba Gregorio Peces Barba, porque Alfonso Guerra y a Felipe eso se habían llevado, y nos dice, aguantar, que solo tienen esto y Valencia. Lo que estaba ocurriendo era que salía el rey, justamente en ese momento. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Con lo cual, bueno, yo bajé al servicio y fui diciendo a todos, por todas las filas, ha salido el rey y nos apoya, ha salido el rey y nos apoya, o sea, sí, bajito y diciéndolo a todo el mundo. Recibí la llamada en Radio Nacional del alcalde de Zaragoza, Ramón Sáenz de Baranda, me dijo, vamos a ver lo que ocurre, es que se está corriendo el rumor de que Zaragoza se ha sumado al golpe de Estado y él quería salir para dar la información correcta y tranquilizar y no permitir que ese bulo fuera adelante. Primero había llamado a Radio Zaragoza, y entonces la respuesta del director, según me contó a mis rey de baranda, fue que no volverían a hablar los rojos en esa emisora. Compañeros, amigos del monte, que convivimos juntos, de que tenían los caminos preparados bajo paro. Cuando subimos aquella noche, había un control de Guardia Civil, en un punto de la carretera, nos pararon, ¿dónde van ustedes? Aunque somos, vamos a Astú. A nosotros nos hubiera sido muy fácil, en muy poquito tiempo, pasar a Francia, pero muy fácil, nos hubiera sido muy fácil. La verdad que gozábamos de esa posibilidad, de esa oportunidad, y no la descartamos. Ese día, esa noche, el tráfico automovilístico hacia Francia, por las fronteras del Pirineo, pues se incrementó también muy sustancialmente. Mucha gente no durmió esa noche en su casa. Alguien de la policía, me enseñó la lista negra de Zaragoza. Había listas negras, está clarísimo que había listas negras. Vamos a dejarlo en listas negras para detener. Políticos, sindicalistas, algún profesor de universidad, y algunos periodistas, entre los cuales tuve el dudoso honor de contarme, por lo visto. Estábamos en la quinta planta. Teníamos los estudios, mano derecha, y mano izquierda estaba UGT. Me encontré, cuando vine a trabajar, policía nacional. Ese día empiezas a leer un informativo, te equivocas en la primera frase, en la segunda, en la tercera, y al final, yo me daba cuenta que no sé lo que había leído. Las diputadas, varias de ellas han salido, y la Junta de Jefes de Estado Mayor comunica que la totalidad de los diputados podrían ser puestos en libertad en breve... A las 10 de la mañana, dijeron que las mujeres podíamos salir. Salimos, y como no lloraba, los de Televisión Española me dijeron si me dejaba que hacer una entrevista. Y les dije, si es en directo, sí. General de Valencia, que era el que se había hecho cargo del mando, que estaban esperando que llegara, y que ya había dictado las órdenes exactamente a las 8 y media de la noche, a las 7 y media, es cuando ha tomado el mando ante el vacío de poder, nos han leído en el primer teles, y en el segundo, que lo han leído al mismo tiempo, simultáneamente, bueno, pues era a las 8 y media, habían tomado, había ya dictado las primeras disposiciones como jefe de gobierno, entonces ya, bueno, suspensión de partidos políticos, de centrales sindicales, prohibición de reunión de más de tres personas, a las 9 toque de queda. La Junta de Jefes de Estado Mayor comunica que se ha resuelto favorablemente el asalto al Palacio del Congreso de los Diputados. Nos hicieron salir por el pasillo, entre dos filas de guardias civiles, que era una humillación innecesaria, y en la calle ya nos dispersamos. Pues cuando yo salgo, llamo a la familia, pon, pon, digo, llego a tal hora, dicen mis padres que te iremos a buscar, llego al avión, y no estaban mis padres, solo se estaban mis padres, y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votante es general UGT, que no iban a recibir a Antonio Piazuelo, iban a recibir a su diputado, porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba. Pero eso emociona y te marca para siempre. Horrible, quizá. Quizá la peor noche de mi vida. Yo recuerdo salir mi madre y decirme, hija mía, ahora lo dejarás ya esto, ¿no? Y detrás, oír la voz de mi marido, que decía, si lo deja, la dejo. Volví a Foradada, que era el presidente de la comunidad autónoma, había llamado a mi familia para que se fueran a pasar la noche con ellos. No fueron, pero se lo agradecieron, y yo lo agradecí de corazón, porque fue un acto de solidaridad tremendo. Mi mujer me contó, cuando volví a Huesca, que le llamó un montón de gente, de izquierda y de derecha, de todas las tendencias, ¿no? Ofreciéndole si necesitaba algo, si quería que la refugiaran. O sea, yo nunca agradeceré el cariño y la comprensión, ¿no? Mi agradecimiento profundo a una persona, entonces al alcalde de Zaragoza, don Ramón Saiz de Baranda, que fue la única persona del grupo político, de general, de la política local, que llamó a mi casa, a mi mujer, y le ofreció lo que fuera necesario. Luego, la manifestación posterior fue una especie de rebozo de cariños. Pues fue verdaderamente grandioso, extraordinario, y he visto y he participado en muchas manifestaciones, pero como aquella ninguna. Para mí, personalmente, fue algo que no olvidaré nunca. La manifestación era multitudinaria. Entrar y salir no era tan fácil. Y sin embargo, cuando yo ponía así el carnet de Radio Nacional de España, me cantaba un periodista amigo, el pueblo está contigo, y me abrían paso hasta la cabecera. Para ir a la manifestación, un poco antes, en ese tiempo que hubo, como aquí nos conocemos todos, pues algunos sí que te recomendaban, en mi caso, oye, no te pongas muy... que esto no está acabado. En aquel momento me sentía querido, amado, respetado, defendido y apoyado, sin perjuicio de criticado. Pero, desde luego, no he vilipendiado ni nada de eso. Fue el día del verdadero encuentro con la democracia, y quizá el día primero de la instauración de una democracia real en España, porque el pueblo, por la absoluta mayoría popular, estaba en pro de la democracia. Hola, bienvenidos a Objetivo. Hoy les saludamos desde la delegación del gobierno en Aragón, lo que en 1981 era el gobierno civil. Por aquel entonces, Ramón Sainz de Baranda era el alcalde de Zaragoza, y muy cerca de aquí, el día, que vamos a recordar hoy, en La Lonja, se inauguró una exposición sobre la guerra civil. Este triángulo de edificios fue un hervidero de nervios aquel día, como toda España. Mañana se cumplen 40 años del 23F, y hoy en Objetivo, recordamos, con algunos de los aragoneses que vivieron aquellos hechos de una forma muy intensa, qué ocurrió. Por ejemplo, con los diputados aragoneses que estuvieron esa noche en el Congreso. Un Congreso secuestrado durante horas. Estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor como si estuviéramos en el siglo XIX, gritando, quieto todo el mundo, quieto todo el mundo, y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía, estejero. El momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo, se los llevaron a la sala de los relojes. Entonces, pensamos, esto se está poniendo mal. Pues cuando yo salgo, llamo a la familia, pon, pon, digo, llego a tal hora, dicen mis padres que te iremos a buscar, llego al avión, y no estaban mis padres, solo se estaban mis padres y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votante de la UGT que no iban a recibir a Antonio Piazuelo, iban a recibir a su diputado porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba. Pero es emocional y te marca para siempre. Y es que, a los cuatro días, España se echó a la calle para defender la democracia. Enseguida les ofrecemos el reportaje completo. Antes nos detenemos en el auge de lo ecológico. El Comité Aragonés de la Agricultura Ecológica ha cumplido 25 años. En Aragón se ha pasado en este tiempo de cultivar unas 5.000 hectáreas destinadas a este tipo de cultivos a 67.000. y aspiran en 2030 a que la agricultura ecológica suponga el 25% del total. Hoy pisamos el campo pero también los supermercados porque sabemos lo que compramos, ¿qué hay detrás de una etiqueta o un sello que dice ecológico? Hoy en Objetivo hablamos de nutrición, de ecología y de precios. Ecológico, biológico, orgánico. Tres términos que invaden escaparates, lineales de supermercados y marcas de productos. La variedad ecológica aumenta a la misma velocidad que sus productores y sus consumidores. ¿Creen que son más sanos? ¿Están comprometidos con el medioambiente son más caros? La respuesta no es simple y tienes su propia lógica. De estas 15 hectáreas de viñedos salen unas 60.000 botellas de vino ecológico. Hace 22 años Antonio cambió la agricultura tradicional por la ecológica. Entonces no tenía claro qué era ni cómo se hacía. Hoy las características de su producción están claras. Una que todos decimos siempre es que ni puedes usar unos abonos de síntesis, o sea, abonos químicos, ni puedes usar productos químicos cuando hablamos por ejemplo de herbicidas, insecticidas. Lo que tienes que hacer es usar productos naturales. Se recomienda estiércol, se hace abonos en verde, con eso ¿qué generas al final? Aporte de materia orgánica a la tierra. Esta es su seña de identidad. Este logotipo acredita que lo que vamos a consumir es ecológico. Previamente los productos han pasado por controles y certificaciones en todos los procesos de elaboración. Así conocen si su producción ha podido ser contaminada con químicos. Se empieza por ejemplo en campo pasando inspección de campo llevando un control hay que llevar un control y te exigen lo que serían unos justificantes de semilla usada de abonos aportados y el producto sigue los mismos pasos. Hay que coger una trazabilidad desde el inicio que se sabe que esta lenteja este ternero esta carne de qué vaca ha salido por ejemplo de qué oveja ha salido ese cordero. Esas certificadoras pues hacen unos análisis unos determinados momentos sobre todo al inicio del proceso de de inscripción en el registro de agricultura ecológica pues hay unos plazos y hay una serie de inspecciones más constantes y luego se producen pues inspecciones todos los años y en todas las cosechas para verificar que no hay determinados residuos de productos en esos alimentos. Una vez que ya ha pasado eso pues los controles son los habituales en la cadena alimentaria convencional. Tienen que tener la misma garantía para el consumidor. El Comité Aragones de Agricultura Ecológica ha cumplido 25 años. En 1995 cuando se creó se inscribieron 101 productores hoy son 1.100 entre ellos un lugar donde la agricultura ecológica ya es mayor que la convencional le cero. No fue difícil entrar en agricultura ecológica. Nuestros bajos rendimientos también tenemos menos plagas y menos problemas. La entrada tan fuerte fue porque somos una comarca muy pobre. Nuestra aridez de alguna manera nos ayudó a transformarnos a ecológicos. En Aragón hay 67.000 hectáreas de producción ecológica. La comarca Campo de Belchite es la que más superficie destina. De hecho el año pasado se cosechó más cereal ecológico que convencional. Por este almacén pasan cereales y legumbres cultivadas en 800 hectáreas de la zona. Aquí las limpian y empaquetan para cerrar un círculo de producción completo. Se hace una semilimpia y ya va a ser o meter en Big Bag saco de 25 kilos de 10 o el paquete de medio kilo que es el que se compra actualmente en la tienda. Pasillos, córners y estantes que se diferencian por completo del resto del supermercado. Cada vez son más grandes y acogen a más productos de más marcas. Pero no por estar en la zona verde son más saludables ni más sostenibles. Bajo esta denominación se incluyen tanto las materias primas hablando por ejemplo de manzanas como de productos elaborados con ingredientes de agricultura ecológica. Esto puede ser por ejemplo unas galletas ecológicas que bien sabemos que no son alimentos tan saludables. Para mí el ecológico no es sinónimo de sostenible porque por muy ecológico que sea un aguacate de Perú si viene del otro charco del mundo pues al final no es un producto sostenible. El precio de lo ecológico también entra a debate. En la mayoría de las ocasiones estos productos son algo más caros porque la oferta es menor a la convencional. A ello se suma el sello que los acredita. Un agricultor con 100 hectáreas de ecológico paga en torno a 800 euros al año por la certificación. Si además elabora y distribuye la cuota aumenta. Frente a estos números y etiquetas la decisión de comprarlos o no está en el bolsillo de cada uno. La alternativa convencional también puede componer una dieta saludable. Priorizaría más el consumo de proximidad del poder ir por ejemplo a lo que estábamos hablando al mercado agroecológico de Zaragoza o pequeños productores al final que tienen su campo su terreno que te puedas aprovechar de ello y a lo mejor dejarnos de etiquetas que muchas veces pues eso es lo que estás pagando un sello de calidad pero que realmente pues a lo mejor igual no lo es tanto depende de en qué venga si viene en plástico o no. Nos preocupa que al final todo quede en un nominalismo en poner simplemente un nombre una palabra delante y con eso ya olvidarnos de todo lo demás y que si alguien quiere comprar un producto bio sepa exactamente qué significa producto bio que no eso no significa que esté comprando en muchas ocasiones está comprando un producto que sea exactamente igual que otro que está al lado más barato pero que no pone bio yo te quiero verde sí yo te quiero verde yo te quiero verde quienes eligen ecológico saben dónde y a quién comprarle conocen las redes de distribución y cuentan con productores de confianza que les aseguran la calidad y sobre todo proximidad de los productos vamos a probar las coles de Bruselas te voy echando de este sí desde hace 11 años la muestra agroecológica de Zaragoza es uno de esos lugares de confianza pizza de manzana golden espectacular del valle del jalón originaria criamos de toda clase de frutas empezamos en mayo con el albaricoque y ya tenemos albaricoque el cerezar las paraguayos nestarinas yo he sido agricultor dentro de la agricultura dedicado a la fruticultura ¿vale? y desde crío y estos son circuitos que he montado para hacer una venta directa entre los productores y el consumidor ¿qué es lo que hay que tratar? pues tratar de evitar intermediarios tratar de evitar residuos tratar de evitar desperdicios así todos son productores muy cercanos todos de practican de todos de Aragón muchos de Zaragoza pero también hay gente de Huesca o en mi caso de Teruel a las 7 de la mañana hay gente haciendo fila aquí en el mercado o sea que hay muchísima gente concienciada y con muchas ganas de comprar producto ecológico y directamente al agricultor que también les gusta conocer la persona que lo cultiva que lo vende nos gusta comer sano muy bien aunque muchos me dicen que es una tontería pero no es una tontería ¿sabes? a mí me gusta llevamos 10 años en mi casa nos gusta comer sano entonces venimos todas las semanas llevamos viniendo dos años dos años y medio y venimos aquí pues primero porque nos encanta la fruta y la verdura el sabor y cocinar este tipo de alimentos lo que puedo lo compro aquí porque venimos en delicias nos cogemos el autobús y venimos con el carro el producto es muy bueno y estás invirtiendo en tu salud porque un producto con menos contaminantes desde luego es una inversión en tu salud a largo plazo que tenemos cardo una elección de salud no menos sana que las hortalizas y frutas convencionales a veces algo más cara y no siempre de cercanía y sostenible los productores ecológicos son conscientes de ello pero ya idealizan un futuro en el que su producción vaya directa de la tierra al carro de la compra sin trampas sin trucos y sin tragos que no me interesa el mostrado del que la gente presume había listas negras está clarísimo que había listas negras vamos a dejarlo en listas negras para detener políticos sindicalistas algún profesor de universidad y algunos periodistas el jueves tuve el dudoso honor de contarme por lo visto teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta alerté a los compañeros que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de estado y pues empezó a recoger documentación fichas esperamos un objetivo claro dentro de los golpistas nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar la consigna era tres días mínimo todo el mundo teníamos que permanecer ocultos el 23 de febrero de 1981 la democracia española era muy joven y vivió su momento más difícil todo comenzó sobre las seis y media de la tarde y terminó menos de 24 horas después mañana se cumplen 40 años del intento fallido de un golpe de estado en España del 23F hoy en Objetivo 5 de los 14 diputados que entonces tenía Aragón en el Congreso nos van a contar aquella noche con todos los detalles de forma paralela otras veces aragonesas que también vivieron en primera persona aquellos hechos nos van a contar qué ocurría mientras en Zaragoza Huesca y Teruel así fue el 23F en Aragón a principios de 1981 la tensión social en España hizo tambalear al gobierno paro huelgas terrorismo de ETA y de grupos de ultraderecha marcaban el día a día los nostálgicos del recién acabado franquismo mostraban su malestar por la presencia de comunistas y socialistas en el parlamento también por la aprobación por ejemplo de la ley del divorcio el ejército conservaba la estructura anterior que daba un gran poder a los mandos militares el 29 de enero el presidente del gobierno Adolfo Suárez dimite varios generales aprovechan esa situación para dar un golpe de estado en el día en que el congreso elegía al nuevo presidente era un lunes 23 de febrero estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor como si estuviéramos en el siglo XIX gritando quieto todo el mundo quieto todo el mundo y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía es tejero ¡Viete todo el mundo! En aquel momento vimos los tiros y lo vimos entrar y lo reconocié enseguida tejero lo vimos enseguida me senté y ese fue el principio teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta alerté a los compañeros que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de estado y pues empezó a recoger documentación fichas éramos un objetivo claro dentro de los golpistas nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar la consigna era tres días mínimo todo el mundo teníamos que permanecer ocultos aquí quedábamos en aquel momento tres periodistas y tres estaban en jaca porque aquella tarde tuvo lugar la inauguración de la universidad estaba colaborando en la universidad en jaca y esa tarde bueno pues el equipo policial que llevaba la seguridad de la universidad vimos como algunos cambiaban de su arma corta a arma larga vimos que se posicionaban en balcones o en de la universidad incluso en alguna galería que rodeaba el edificio del palacio de congresos todo se recogió en mi casa todos los libros cuadernos apuntes agendas todo mi padre lo metió en un saco de plástico y se lo llevó a enterrar a la era hubo un compañero Ramón Justes que recogió con el presidente de la agrupación del PSOE Ángel Gallego toda la documentación de fichas de los afiliados del PSOE este lugar era en aquel momento la sede del capitán general de la quinta región militar los que habían montado el golpe esperaban que se fueran sumando y este era uno con el que contaban Antonio Elicegui Prieto era un general de eso que conocemos hoy en día con la denominación de Ultra era una persona muy afín al régimen anterior En 1981 el descontento de los militares Ultra llega a su ebullición y hay varias razones el proyecto de amnistía militar y a ello se sumó por supuesto la intensidad del terrorismo etarra también influye ahí la tramitación de la ley del divorcio y también el proyecto de los distintos estatutos de autonomía porque para muchos de estos militares Ultras esto significaba la desintegración de la unidad nacional El momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González Alfonso Guerra Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo se los llevaron a la sala de los relojes entonces pensamos esto se está poniendo mal yo era de los convencidos de que nos iban a fusilar y por lo tanto la idea fundamental que tuve desde el principio era que si en cualquier momento en cualquier descuido cuando nos transportaran los autobuses porque pensaba que allí no iba a ser podía escapar intentar llegar a la embajada de Venezuela que conocía la dirección y conocía al embajador y pedir asilo Yo vi ametralladoras yo vi militares yo vi fusiles yo vi a un coronel ahí en medio yo vi al Muñecas que lo conocí de aquí de Zaragoza perfectamente saliendo la autoridad militar competente Buenas tardes no va a ocurrir nada pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros o sea este es en Tractilos nos decía estén estén todos quietos no se preocupen ustedes pronto vendrá a hacerse cargo de esto una autoridad militar por supuesto con lo cual todavía nos nos acongojaba más por supuesto me encontré con que la plaza de Aragón estaba floteada por militares armados intenté hacer mención de arrancar y me encontré un CEDME un fusil CEDME metido la bocacha metida dentro de mi coche yo me puse en contacto con el periódico Levante que era de nuestra misma cadena del movimiento en Valencia y le dije oye como está la situación dice el rector jefe pues mira encima de la mesa tengo un fusil ametrallador de un cabo que ha tomado ha tomado porque en Valencia se tomaron todos los medios de comunicación me desplacé a Zaragoza con otros compañeros y apareció un teniente de alcalde del ayuntamiento de Zaragoza Juan Monserrat nos dijo que bueno que estábamos locos que que hacíamos de ahí que en pocos minutos pues íbamos a ver los panques en la calle como pasaba en Valencia Ramón Saí de Baranda lo que hizo fue acuartelar a la policía municipal para que defendiese el orden constitucional fue uno de los pocos que tenía conexión por vía telefónica con Francisco Laína Francisco Laína había sido gobernador civil de Zaragoza y esa tarde estaba en el Hotel Palas donde se había constituido una especie de gobierno paralelo entonces habla con Laína y esto le sirve un poco para infundir ciertas dosis de tranquilidad sobre todo al resto de los alcaldes de Aragón Luis Pinilla Soliveres general director de la Academia de Zaragoza es el que llama a Elíceri y es el el que le dice mi general sabemos lo que está pasando y tú y yo sabemos de qué lado estamos le está diciendo claramente que la Academia estará en contra del golpe que la Academia estará a favor de la democracia hubo un momento de mucha tensión si la prueba se suspendía la universidad se suspendía o no hay que pensar que había competidores o deportistas de los países del este eran países bajo el comunista entonces había una preocupación especial en su protección habían sacado la estopa y unas velas para decir que si se lleva la luz que le prenderían fuego aquello yo que había estado llevando tres meses antes todo lo del incendio del colonel Aragón además de que mi profesión soy ingeniero técnico sabía un poco de qué iba el tema lo que es el efecto chimenea y lo que es lo que iba a ocurrir allí que fue cuando le dije a Ángel nos vamos al bate y a la vuelta subimos atrás del todo que allá hay una puerta y nos saldremos porque como aquí se va la luz y si le dan fuego esto es una tea y alguien dijo oye abajo hay unas grandes velas que si se va la luz podemos ponerlas aquí pero claro mientras no vimos que eran las velas pues todo el mundo pensaba que eran pues no sé barrenos explosivos alguna cosa de esta y eso fue un momento también en que hombre pues se te ponen un poco por aquí pensando en qué estará pasando con los compañeros porque luego nos enteramos que pasó lo que se suponía que tenía que pasar que mucha gente fueron al cuartel de la Guardia Civil con las escopetas a ponerse a disposición de los golpistas y mis compañeros de izquierda pues escapándose al monte a una paridera Me consta que en otros pueblos de la provincia sí que hubo movimientos de elementos de fuerza nueva de ultraderecha por ejemplo el caso de Cella donde gente de ultraderecha se acercó al cuartel de la Guardia Civil para ponerse a sus órdenes algunos incluso con escopetas En un bar de Alcoriza en la carretera habíamos denunciado que se estaban guardando armas todos los movimientos en el mes de enero ya se habían ido detectando por el Bajo Aragón Nosotros más nos preocupaban las cuencas mineras cuyos ayuntamientos pues tenían mucha presencia del Partido Socialista en el caso de Andorra teníamos pues una alcaldía desde el año 79 recordado Isidro Isidro Guía un hombre muy impulsivo que en lugar de quedarse salió a la calle Por ejemplo en Albalate ya sabíamos a través de la información que nos estaba pasando de que no solamente se habían ido a presentar sino que ya habían entre comillas decidido lo que era un ayuntamiento provisional y entre comillas decidido la gente que se tenía que detener ver a Abril Martorell bajar con la radio que tenía en el oído bajar las escaleras desde allí lo tenía en frente y es que es como si lo viera y uno de los guardia civiles aquellos con la metralleta ¿dónde va usted? poniéndose y cuando llega abajo el Abril Martorell le desvía con el dedo la metralleta y le dice tenga cuidado que se le va a disparar y se acerca al grupo socialista que entonces estaba Gregorio Peces Barba porque Alfonso Guerra y a Felipe eso se habían llevado y nos dice aguantar que solo tienen esto y Valencia lo que estaba ocurriendo era que salía el rey justamente en ese momento la corona símbolo de la permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático con lo cual bueno yo bajé al servicio y fui diciendo a todos por todas las filas ha salido el rey y nos apoya ha salido el rey y nos apoyan o sea así bajito y diciéndolo a todo el mundo recibí la llamada en Radio Nacional del alcalde de Zaragoza Ramón Saire Baranda me dijo vamos a ver lo que ocurre es que se está corriendo el rumor de que Zaragoza de que Zaragoza se ha sumado al golpe de estado y él quería salir para dar la información correcta y tranquilizar y no permitir que ese bulo fuera adelante primero había llamado a Radio Zaragoza y entonces la respuesta del director según me contó la ministra de Baranda fue que no volverían a hablar los rojos en esa emisora compañeros amigos del monte que convivimos juntos tal de que tenían los caminos preparados bajo paro cuando subimos aquella noche había un control de guardia civil en un punto de la carretera nos pararon ¿dónde van ustedes? que somos vamos a Astú a nosotros nos hubiera sido muy fácil en muy poquito tiempo pasar a Francia pero muy fácil nos hubiera sido muy fácil la verdad que gozábamos de esa posibilidad de esa oportunidad y no la descartamos ese día esa noche el tráfico automovilístico hacia Francia por las fronteras del Pirineo pues se incrementó también muy sustancialmente mucha gente no durmió esa noche en su casa alguien de la de la policía me enseñó la lista negra de Zaragoza había listas negras está clarísimo que había listas negras vamos a dejarlo en listas negras para detener políticos sindicalistas algún profesor de universidad y algunos periodistas entre los cuales tuve el dudoso honor de contarme por lo visto estábamos en la quinta planta teníamos los estudios mano derecha y mano izquierda estaba UGT me encontré cuando vine a trabajar pues policía nacional ese día empiezas a leer un informativo te equivocas en la primera frase en la segunda en la tercera y al final yo me daba cuenta que no sé lo que había leído las diputadas varias de ellas han salido y la junta de jefes de estado mayor comunica que la totalidad de los diputados podrían ser puestos en libertad a las 10 de la mañana dijeron que las mujeres podíamos salir salimos y como no lloraba los de televisión española me dijeron si me dejaba que hacer una entrevista y les dije si es en directo sí general de Valencia que era el que se había hecho cargo del mando que estaban esperando que llegara y que ya había dictado las órdenes exactamente a las 8 y media de la noche a las 7 y media es cuando ha tomado el mando ante el vacío de poder nos han leído en el primer teles y en el segundo que lo ha leído al mismo tiempo simultáneamente bueno pues era a las 8 y media habían tomado había ya dictado las primeras disposiciones como jefe de gobierno entonces ya bueno suspensión de partidos políticos de centrales sindicales prohibición de la reunión de más de tres personas a las 9 toque de queda la junta de jefes de estado mayor comunica que se ha resuelto favorablemente el asalto al palacio del congreso de los diputados nos hicieron salir por el pasillo entre dos filas de guardias que era una humillación innecesaria y en la calle ya nos dispersamos pues cuando yo salgo llamo a la familia pon pon digo llego a tal hora dicen mis padres que tenemos a buscar llego al avión y no estaban mis padres solo se estaban mis padres y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votantes general UGT que no iban a recibir a Antonio Piazuelo iban a recibir a su diputado porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba pero eso emociona y te marca para siempre horrible quizá la peor noche de mi vida yo recuerdo salir mi madre y decirme hija mía ahora lo dejarás ya esto no y detrás oír la voz de mi marido que decía si lo deja la dejo las chicas son guerreras volví aforadada que era presidente de la comunidad autónoma había llamado a mi familia para que se fueran a pasar la noche con ellos no fueron pero se lo agradecieron y yo lo agradecí de corazón porque fue un acto de solidaridad tremendo mi mujer me contó cuando volví a Huesca que le llamó un montón de gente de izquierda y de derecha de todas las tendencias ofreciéndole si necesitaba algo si quería que la refugiaran o sea yo nunca agradeceré el cariño y la comprensión mi agradecimiento profundo a una persona entonces alcalde de Zaragoza don Ramón Saiz de Baranda que fue la única persona del grupo político de general de la política local que llamó a mi casa a mi mujer y le ofreció lo que fuera necesario luego la manifestación posterior fue una especie de rebozo de cariños pues fue verdaderamente grandioso extraordinario he visto y he participado en muchas manifestaciones pero como aquella ninguna para mí personalmente fue pues algo que no olvidaré nunca la manifestación era multitudinaria entrar y salir no era tan fácil y sin embargo cuando yo ponía así el carnet de horario nacional de España me cantaban periodista amigo el pueblo está contigo y me abrían paso hasta la cabecera para ir a la manifestación un poco antes en ese tiempo que hubo como aquí nos conocemos todos pues algunos sí que te recomendaban en mi caso oye no te pongas muy que esto no está acabado en aquel momento me sentía querido amado respetado defendido y apoyado sin perjuicio de criticado pero desde luego no vilipendiado ni nada de eso fue el día del verdadero encuentro con la democracia y quizá el día primero de instalación de una democracia real en España porque el pueblo por la absoluta mayoría popular estaba en pro de la democracia Hola bienvenidos a Objetivo hoy les saludamos desde la delegación del gobierno en Aragón lo que en 1981 era el gobierno civil por aquel entonces Ramón Sainte Baranda era el alcalde de Zaragoza y muy cerca de aquí el día que vamos a recordar hoy en la lonja se inauguró una exposición sobre la guerra civil este triángulo de edificios fue un hervidero de nervios aquel día como toda España mañana se cumplen 40 años del 23F y hoy en Objetivo recordamos con algunos de los aragoneses que vivieron aquellos hechos de una forma muy intensa que ocurrió por ejemplo con los diputados aragoneses que estuvieron esa noche en el Congreso un Congreso secuestrado durante horas ¡Quieto callo el mundo! Estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor como si estuviéramos en el siglo XIX gritando quieto todo el mundo quieto todo el mundo y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía a este Jero el momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González Alfonso Guerra Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo se los llevaron a la sala de los relojes entonces pensamos esto se está poniendo mal pues cuando yo salgo llamo a la familia pon pon digo llego a tal hora dicen mis padres que te iremos a buscar llego al avión y no estaban mis padres solo se estaban mis padres y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votantes general UGT que no iban a recibir a Antonio Piazuelo iban a recibir a su diputado porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba pero eso emociona y te marca para siempre y es que a los cuatro días España se echó a la calle para defender la democracia enseguida les ofrecemos el reportaje completo antes nos detenemos en el auge de lo ecológico el comité aragonés de la agricultura ecológica ha cumplido 25 años en Aragón se ha pasado en este tiempo de cultivar unas 5.000 hectáreas destinadas a este tipo de cultivos a 67.000 y aspiran en 2030 a que la agricultura ecológica suponga el 25% del total hoy pisamos el campo pero también los supermercados porque sabemos lo que compramos que hay detrás de una etiqueta o un sello que dice ecológico hoy en Objetivo hablamos de nutrición de ecología y de precios Ecológico biológico orgánico tres términos que invaden escaparates lineales de supermercados y marcas de productos la variedad ecológica aumenta a la misma velocidad que sus productores y sus consumidores ¿creen que son más sanos? ¿están comprometidos con el medio ambiente? ¿son más caros? la respuesta no es simple y tiene su propia lógica por tu amistad por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor que me ha dado la vida de estas 15 hectáreas de viñedos salen unas 60.000 botellas de vino ecológico hace 22 años Antonio cambió la agricultura tradicional por la ecológica entonces no tenía claro qué era ni cómo se hacía hoy las características de su producción están claras una que todos decimos siempre es que ni puedes usar unos abonos de síntesis o sea abonos químicos ni puedes usar productos químicos cuando hablamos por ejemplo de herbicidas insecticidas lo que tienes que hacer es usar productos naturales se recomienda estiércol se hace abonos en verde con eso ¿qué generas al final? aporte de materia orgánica a la tierra esta es su seña de identidad este logotipo acredita que lo que vamos a consumir es ecológico previamente los productos han pasado por controles y certificaciones en todos los procesos de elaboración así conocen si su producción ha podido ser contaminada con químicos se empieza por ejemplo en campo pasando inspección de campo llevando un control hay que llevar un control y te exigen lo que serían unos justificantes de semilla usada de abonos aportados y el producto sigue los mismos pasos hay que coger una trazabilidad desde el inicio que se sabe que esta lenteja este ternero esta carne de qué vaca ha salido por ejemplo de qué oveja ha salido ese corde esas certificadoras pues hacen unos análisis unos determinados momentos sobre todo al inicio del proceso de inscripción en el registro de agricultura ecológica pues hay unos plazos y hay una serie de inspecciones más constantes y luego se producen pues inspecciones todos los años y en todas las cosechas para verificar que no hay determinados residuos de productos en esos alimentos una vez que ya ha pasado eso pues los controles son los habituales en la cadena alimentaria convencional tienen que tener las mismas garantías para el consumidor el comité aragonés de agricultura ecológica ha cumplido 25 años en 1995 cuando se creó se inscribieron 101 productores hoy son 1.100 entre ellos un lugar donde la agricultura ecológica ya es mayor que la convencional Lecer no fue difícil entrar en agricultura ecológica nuestros bajos rendimientos también tenemos menos plagas y menos problemas la entrada tan fuerte fue porque somos una comarca muy pobre nuestra aridez de alguna manera nos ayudó a transformarnos a ecológicos en Aragón hay 67.000 hectáreas de producción ecológica la comarca campo de Belchite es la que más superficie destina de hecho el año pasado se cosechó más cereal ecológico que convencional por este almacén pasan cereales y legumbres cultivadas en 800 hectáreas de la zona aquí las limpian y empaquetan para cerrar un círculo de producción completo se hace una semilimpia digamos y ya pues ya va a ser o meter en big bag sacos de 25 kilos de 10 o el paquete de medio kilo que es el que se compra actualmente en la tienda ya pasillos, corners y estantes que se diferencian por completo del resto del supermercado cada vez son más grandes y acogen a más productos de más marcas pero no por estar en la zona verde son más saludables ni más sostenibles bajo esta denominación se incluyen tanto las materias primas hablando por ejemplo de manzanas como de productos elaborados con ingredientes de agricultura ecológica esto puede ser por ejemplo unas galletas ecológicas que bien sabemos que no son alimentos tan saludables para mí ecológico no es sinónimo de sostenible porque por muy ecológico que sea un aguacate de Perú si viene del otro charco del mundo pues al final no es un producto sostenible el precio de lo ecológico también entra a debate en la mayoría de las ocasiones estos productos son algo más caros porque la oferta es menor a la convencional a ello se suma el sello que los acredita un agricultor con 100 hectáreas de ecológico paga en torno a 800 euros al año por la certificación si además elabora y distribuye la cuota aumenta frente a estos números y etiquetas la decisión de comprarlos o no está en el bolsillo de cada uno la alternativa convencional también puede componer una dieta saludable priorizaría más el consumo de proximidad del poder ir pues por ejemplo a lo que estábamos hablando al mercado agroecológico de Zaragoza o pequeños productores al final que tienen su su campo su terreno que te puedan que te puedas aprovechar de ello y a lo mejor dejarnos de etiquetas que muchas veces pues eso es lo que estás pagando un sello de calidad pero que realmente pues a lo mejor igual no no lo es tanto depende de de en qué venga si viene en plástico o no nos preocupa que al final todo quede en un nominalismo en poner simplemente un nombre una palabra delante y con eso ya olvidarnos de todo lo demás y que si alguien quiere comprar un producto bio sepa exactamente qué significa producto bio que no eso no significa que esté comprando en muchas ocasiones está comprando un producto que sea exactamente igual que otro que está al lado más barato pero que no pone bio yo te quiero verde sí sí yo te quiero verde ay 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 yo te quiero verde quienes eligen ecológico saben dónde y a quién comprarle conocen las redes de distribución y cuentan con productores de confianza que les aseguran la calidad y sobre todo proximidad de los productos vamos a probar las coles de Bruselas te voy echando de aquí sí desde hace 11 años la muestra agroecológica de Zaragoza es uno de esos lugares de confianza gracias a vosotros pizza de manzana golden espectacular del valle del jalón originaria criamos de toda clase de frutas empezamos en mayo con el albaricoque y ya tenemos albaricoque el cerezar de arciro en las paraguayos nectarinas yo he sido agricultor dentro de la agricultura dedicado a la fruticultura ¿vale? y desde crío y estos son circuitos que he montado para hacer una venta directa entre los productores y el consumidor que es lo que hay que tratar pues tratar de evitar intermediarios tratar de evitar residuos tratar de evitar desperdicios así todos son productores muy cercanos todos de practican de todos de Aragón muchos de Zaragoza pero también viene gente de Huesca o en mi caso de Teruel a las 7 de la mañana hay gente haciendo fila aquí en el mercado o sea que hay muchísima gente concienciada y con muchas ganas de comprar producto ecológico y directamente al agricultor que también le gusta conocer la persona que lo cultiva que lo vende nos gusta comer sano muy bien aunque muchos me dicen que es una tontería pero es una tontería ¿sabes? a mí me gusta llevamos 10 años en mi casa nos gusta comer sano entonces venimos todas las semanas llevamos viniendo dos años dos años y medio y venimos aquí pues primero porque nos encanta la fruta y la verdura el sabor y cocinar este tipo de alimentos lo que puedo lo compro aquí porque vivimos en delicias nos cogemos el autobús y venimos con el carro el producto es muy bueno y estás invirtiendo en tu salud porque un producto con menos contaminantes desde luego es una inversión en tu salud a largo plazo ¿qué tenemos? ¿cardo? una elección de salud no menos sana que las hortalizas y frutas convencionales a veces algo más cara y no siempre de cercanía y sostenible los productores ecológicos son conscientes de ello pero ya idealizan un futuro en el que su producción vaya directa de la tierra al carro de la compra sin trampas sin trucos y sin tragos no me interesa el mostrado del que la gente presume había listas negras está clarísimo que había listas negras vamos a dejarlo en listas negras para detener políticos sindicalistas algún profesor de universidad y algunos periodistas entre los cuales tuve el dudoso honor de contarme por lo visto teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta alerté a los compañeros que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de estado y pues empezó a recoger documentación fichas esperamos un objetivo claro dentro de los golpistas nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar la consigna era tres días mínimo todo el mundo teníamos que permanecer ocultos el 23 de febrero de 1981 la democracia española era muy joven y vivió su momento más difícil todo comenzó sobre las seis y media de la tarde y terminó menos de 24 horas después mañana se cumplen 40 años del intento fallido de un golpe de estado en España del 23F hoy en objetivo cinco de los 14 diputados que entonces tenía Aragón en el Congreso nos van a contar aquella noche con todos los detalles de forma paralela otras voces aragonesas que también vivieron en primera persona aquellos hechos nos van a contar qué ocurría mientras en Zaragoza Huesca y Teruel así fue el 23F en Aragón a principios de 1981 la tensión social en España hizo tambalear al gobierno paro huelgas terrorismo de ETA y de grupos de ultraderecha marcaban el día a día los nostálgicos del recién acabado franquismo mostraban su malestar por la presencia de comunistas y socialistas en el parlamento también por la aprobación por ejemplo de la ley del divorcio el ejército conservaba la estructura anterior que daba un gran poder a los mandos militares el 29 de enero el presidente del gobierno Adolfo Suárez dimite varios generales aprovechan esa situación para dar un golpe de estado en el día en que el Congreso elegía al nuevo presidente era un lunes 23 de febrero ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! Si no fuera por el confinamiento yo estaría esquiando ahora Sí, pero nos vemos así Chico, cuánto tiempo sin veros ¿Es verdad? Sí, ¿qué tal? Mira, ni escaño y pasen casi unos cuantos años Ángel Estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor como si estuviéramos en el siglo XIX gritando quieto todo el mundo quieto todo el mundo y oí a Hipólito Gómez de las Roces que decía es tejero ¡Quieto todo el mundo! En aquel momento vimos dos tiros y lo vimos sentar y lo reconoció enseguida tejero lo vimos enseguida me senté y ese fue el principio Teníamos el local del PSOE en la primera planta y la UGT en la segunda planta alerté a los compañeros que no nos habíamos enterado hasta ese momento de que se había producido el golpe de estado y pues empezó a recoger documentación fichas Esperamos un objetivo claro dentro de los golpistas nosotros ya habíamos planificado cómo tenía que ser nuestra situación de escape y todo lo que teníamos que organizar la consigna era tres días mínimo todo el mundo teníamos que permanecer ocultos Aquí quedábamos en aquel momento tres periodistas y tres estaban en jaca porque aquella tarde tuvo lugar la inauguración de la universidad Estaba colaborando en la universidad en jaca y esa tarde bueno pues el equipo policial que llevaba la seguridad de la universidad vimos como algunos cambiaban de su arma corta a arma larga vimos que se posicionaban en balcones o en de la universidad incluso en alguna galería que rodeaba el edificio del palacio de congresos Todo se recogió en mi casa todos los libros cuadernos apuntes agendas todo mi padre mi padre lo metió en un saco de plástico y se lo llevó a enterrar a la era Hubo un compañero Ramón Justes que recogió con el presidente de la agrupación del PSOE Ángel Gallego toda la documentación de fichas de los afiliados del PSOE Este lugar era en aquel momento la sede del capitán general de la quinta región militar los que habían montado el golpe esperaban que se fueran sumando y este era uno con el que contaban Antonio Elicegui Prieto era un general de eso que conocemos hoy en día con la denominación de Ultra era una persona muy afín al régimen anterior En 1981 el descontento de los militares Ultra llega a su ebullición y hay varias razones el proyecto de amnistía militar y a ello se sumó por supuesto la intensidad del terrorismo etarra también influye ahí la tramitación de la ley del divorcio y también el proyecto de los distintos estatutos de autonomía porque para muchos de estos militares ultras esto significa la desintegración de la unidad nacional ¡Fuera! 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 El momento quizá más intenso que fue cuando se llevaron a Felipe González a Alfonso Guerra a Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo se los llevaron a la sala de los relojes entonces pensamos esto se está poniendo mal Yo era más convencido de que no se iban a fusilar y por lo tanto la idea fundamental que tuve desde el principio era que si en cualquier momento en cualquier descuido cuando nos transportaran los autobuses porque pensaba que allí no iba a ser podía escapar intentar llegar a la embajada de Venezuela que conocía la dirección y conocía al embajador y pedir asilo Yo vi ametralladoras yo vi militares yo vi fusiles yo vi a un coronel ahí en medio yo vi al Muñecas que lo conocí de aquí de Zaragoza perfectamente saliendo la autoridad militar competente Buenas tardes no va a ocurrir nada pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros nos decía esténsen todos quietos no se preocupen ustedes pronto vendrá a hacerse cargo de esto una autoridad militar por supuesto con lo cual todavía nos nos acongojaba más por supuesto me encontré con que la plaza de Aragón estaba floteada por militares armados intenté hacer mención de arrancar y me encontré un CETME un fusil CETME metido la bocacha metida dentro de mi coche yo me puse en contacto con el periódico Levante que era de nuestra misma cadena del movimiento en Valencia y le dije oye como está la situación dice el rector jefe pues mira encima de la mesa tengo un fusil ametrallador de un cabo que ha tomado porque en Valencia se tomaron todos los medios de comunicación me desplacé a Zaragoza con otros compañeros y apareció un teniente de alcalde del ayuntamiento de Zaragoza Juan Monserrat nos dijo que bueno que estábamos locos que que hacíamos de ahí que en pocos minutos pues íbamos a ver los panques en la calle como pasaba en Valencia Ramón Saí de Baranda lo que hizo fue acuartelar a la policía municipal para que defendiese el orden constitucional fue uno de los pocos que tenía conexión por vía telefónica con Francisco Laína Francisco Laína había sido gobernador civil de Zaragoza y esa tarde estaba en el Hotel Palas donde se había constituido una especie de gobierno paralelo entonces habla con Laína y esto le sirve un poco para infundir ciertas dosis de tranquilidad sobre todo al resto de los alcaldes de Aragón Luis Pinilla Soliveres general director de la Academia de Zaragoza es el que llama a Elíceri y es el el que le dice mi general sabemos lo que está pasando y tú y yo sabemos de qué lado estamos le está diciendo claramente que la Academia estará en contra del golpe que la Academia estará a favor de la democracia hubo un momento de mucha tensión si la prueba se suspendía la universidad se suspendía o no hay que pensar que había competidores o deportistas de los países del este eran países bajo el ejército bajo el ejército comunista entonces bueno había una preocupación especial en su protección habían sacado las topas y unas velas para decir que si se lleva la luz que le prenderían fuego aquello yo que había estado llevando tres meses antes todo lo del incendio del coronel Aragón además de que mi profesión soy ingeniero técnico sabía un poco de qué iba el tema lo que es el efecto chimenea y lo que es lo que iba a ocurrir allí que fue cuando le dije a Ángel nos vamos al bate y a la vuelta subimos atrás del todo que allá hay una puerta y nos saldemos porque como aquí se va la luz y si le dan fuego esto es una tea y alguien dijo oye abajo hay unas grandes velas que si se va la luz podemos ponerlas aquí pero claro mientras no vimos que eran las velas pues todo el mundo pensaba que eran pues no sé barrenos explosivos alguna cosa de esta y eso fue un momento también en que hombre pues se te ponen un poco por aquí ¿no? Pensando en qué estará pasando con los compañeros porque luego nos enteramos que pasó lo que se suponía que tenía que pasar que mucha gente fueron al cuartel de la Guardia Cívica con las escopetas a ponerse a disposición de los golpistas y mis compañeros de izquierda pues escapándose al monte a una paridera Me consta que en otros pueblos de la provincia sí que hubo movimientos de elementos de fuerza nueva de ultraderecha por ejemplo el caso de Cella donde gente de ultraderecha se acercó al cuarto de la Guardia Civil para ponerse a sus órdenes algunos incluso con escopetas En un bar de Alcoriza en la carretera habíamos denunciado que se estaban guardando armas todos los movimientos en el mes de enero ya se habían ido detectando por el Bajo Aragón Nosotros más nos preocupaban eran las cuencas mineras cuyos ayuntamientos pues tenían mucha presencia del Partido Socialista en el caso de Andorra teníamos pues una alcaldía desde el año 79 recordado Isidro Isidro Guía un hombre muy impulsivo que en lugar de quedarse se salió a la calle Por ejemplo en Albalate ya sabíamos a través de la información que nos estaba pasando de que no solamente se habían ido a presentar sino que ya habían entre comillas decidido lo que era un ayuntamiento provisional y entre comillas decidido la gente que se tenía que detener ver a Abril Martorell bajar con la radio que tenía en el oído bajar las escaleras desde allí lo tenía en frente y es que es como si lo viera y uno de los guardia civiles aquellos con la metralleta ¿dónde va usted? poniéndose y cuando llega abajo el Abril Martorell le desvía con el dedo la metralleta y le dice tenga cuidado que se le va a disparar y se acerca al grupo socialista que entonces estaba Gregorio Peces Barba porque Alfonso Guerra y a Felipe eso se habían llevado y nos dice aguantar que solo tienen esto y Valencia lo que estaba ocurriendo era que salía el rey justamente en ese momento la corona símbolo de la permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático con lo cual bueno yo bajé al servicio y fui diciendo a todos por todas las filas ha salido el rey y nos apoya ha salido el rey y nos apoyan o sea así bajito y diciéndolo a todo el mundo recibí la llamada en radio nacional del alcalde de Zaragoza Ramón Sáez de Baranda me dijo vamos a ver lo que ocurre es que se está corriendo el rumor de que Zaragoza se ha sumado al golpe de estado y él quería salir para dar la información correcta y tranquilizar y no permitir que ese bulo fuera adelante primero había llamado a radio Zaragoza y entonces la respuesta del director según me contó a mi de Baranda fue que no volverían a hablar los rojos en esa emisora compañeros amigos del monte que convivimos juntos tal de que tenían los caminos preparados bajo paro cuando subimos aquella noche había un control de guardia civil en un punto de la carretera nos pararon ¿dónde van ustedes? que somos vamos a estu a nosotros nos hubiera sido muy fácil en muy poquito tiempo pasar a Francia pero muy fácil nos hubiera sido muy fácil la verdad que gozábamos de esa posibilidad de esa oportunidad y no la descartamos ese día esa noche el tráfico automovilístico hacia Francia por las fronteras del Pirineo pues se incrementó también muy sustancialmente mucha gente no durmió esa noche en su casa alguien de la de la policía me enseñó la lista negra de Zaragoza había listas negras está clarísimo que había listas negras vamos a dejarlo en listas negras para detener políticos sindicalistas algún profesor de universidad y algunos periodistas entre los cuales tuve el dudoso honor de contarme por lo visto estábamos en la quinta planta teníamos los estudios mano derecha y mano izquierda estaba UGT me encontré cuando vine a trabajar pues policía nacional ese día empiezas a leer un informativo te equivocas en la primera frase en la segunda en la tercera y al final yo me daba cuenta que no sé lo que había leído las diputadas varias de ellas han salido y la junta de jefes de estado mayor comunica que la totalidad de los diputados podrían ser puestos en libertad en breve a las 10 de la mañana dijeron que las mujeres podíamos salir salimos y como no lloraba los de televisión española me dijeron si me dejaba que hacer una entrevista y les dije si es en directo sí general de Valencia que era el que se había hecho cargo del mando que estaban esperando que llegara y que ya había dictado las órdenes exactamente a las 8 y media de la noche a las 7 y media es cuando ha tomado el mando ante el vacío de poder nos han leído en el primer teles y en el segundo que lo ha leído al mismo tiempo simultáneamente bueno pues era a las 8 y media habían tomado había ya dictado las primeras disposiciones como jefe de gobierno entonces ya bueno suspensión de partidos políticos de centrales sindicales prohibición de la reunión de más de tres personas a las 9 toque de queda la junta de jefes de estado mayor comunica que se ha resuelto favorablemente el asalto al palacio del congreso de los diputados nos hicieron salir por el pasillo entre dos filas de guardias civiles que era una humillación innecesaria y en la calle ya nos dispersamos pues cuando yo salgo llamo a la familia pon pon digo llego a tal hora dicen mis padres que te iremos a buscar llego al avión y no estaban mis padres solo se estaban mis padres y cientos y cientos de compañeras y compañeros del partido votantes general UGT que no iban a recibir a Antonio Piazuelo iban a recibir a su diputado porque se quería encargar la democracia que este diputado representaba pero eso emociona y te marca para siempre horrible quizá quizá la peor noche de mi vida yo recuerdo salir mi madre y decirme hija mía ahora lo dejarás ya esto ¿no? y detrás oír la voz de mi marido que decía si lo deja la dejo las chicas son guerreras volé aforadada que era el presidente de la comunidad autónoma había llamado a mi familia para que se fueran a pasar la noche con ellos no fueron pero se lo agradecieron y yo lo agradecí de corazón porque fue un acto de solidaridad tremendo mi mujer me contó cuando volví a Huesca que le llamó un montón de gente de izquierda y de derecha de todas las tendencias ofreciéndole si necesitaba algo si quería que la refugiaran o sea yo nunca agradeceré el cariño y la comprensión mi agradecimiento profundo a una persona entonces alcalde de Zaragoza don Ramón Saiz de Baranda que fue la única persona del grupo político de general de la política local que llamó a mi casa a mi mujer y le ofreció lo que fuera necesario luego la manifestación posterior fue una especie de rebozo de cariños pues fue verdaderamente grandioso extraordinario yo he visto y he participado en muchas manifestaciones pero como aquella ninguna para mí personalmente fue pues algo que no olvidaré nunca la manifestación era multitudinaria entrar y salir no era tan fácil y sin embargo cuando yo ponía así el carnet de Radio Nacional de España me cantaba un periodista amigo el pueblo está contigo y me abría un paso hasta la cabecera para ir a la manifestación un poco antes en ese tiempo que hubo como aquí nos conocemos todos pues algunos sí que te recomendaban en mi caso oye no te pongas que esto no está acabado en aquel momento me sentía querido amado respetado defendido y apoyado sin perjuicio de criticado pero desde luego no vilipendiado ni nada de eso fue el día del verdadero encuentro con la democracia y quizá el día primero de instauración de una democracia real en España porque el pueblo por la absoluta mayoría popular estaba en pro de la democracia de la democracia Gracias.